Señores y señoras, estamos aquí en el Hospital Honorio Delgado, donde hemos entregado equipos de camas UCI, de tal forma que cinco van a quedarse en este hospital y otros cinco van a ir al Hospital Goyoneche. Además, hemos estado supervisando las operaciones de renovación que tiene el edificio de este hospital, que no había sido remozado en más de 30, 40 años y que necesitaba urgentemente arreglos para poder estar en condiciones de servir a la ciudadanía. Además de eso, tenemos una de las plantas de oxígeno móvil que ha donado SAUTO en Perú, que se encuentra aquí en la actualidad y irá directamente a Islay. Y luego continuará recorriendo toda la región de tal forma de poder asegurar el suministro de oxígeno a todos los centros de salud que lo requieran. Además de eso, estaremos inaugurando más adelante una obra de provisión de agua y desagüe en la región, en la ciudad, de tal manera de mostrar el interés que tiene el Gobierno de Transición y Emergencia en proporcionar todo lo necesario para la salud y enfrentar a la pandemia terrible que nos está afectando. Esas son las principales actividades y quisiera decir que con respecto a la situación de salud en este hospital y en toda la región, el señor Ministro de Salud, don Óscar Ugarte, permanecerá aquí, adelante, dialogando con los médicos y con todo el personal de salud para escuchar sus planteamientos y ver la mejor manera de responderlos desde el Gobierno. Listo. RPP, por favor. Presidente, ¿qué tal? Estamos en vivo para RPP Noticias. Preguntarle que en Chile se ha suspendido por algunas semanas el tema de las elecciones. ¿En Perú podría darse eventualmente esto, sabiendo que estamos a puertas, posiblemente de una tercera hora? ¿Podría suspenderse las elecciones? De ninguna manera. La situación de Chile y de Perú son distintas. Chile ya encuentra una situación mucho más complicada. En segundo lugar, en Chile las elecciones no son elecciones, es una elección para tener una asamblea constituyente. Aquí en Perú estaremos eligiendo presidente, estaremos eligiendo un nuevo Congreso. Más aún, tanto la OMPE como el Jurado Nacional de Elecciones y el Ministerio de Salud han colaborado estrechamente para tener un proceso electoral limpio. Se han triplicado los puestos de votación, se han tomado todas las precauciones del caso. Se está informando claramente a la ciudadanía cómo votar con seguridad. Y el 11 de abril tendremos las elecciones indefectibles para el Congreso. ¿Y letrados? ¿Y letrados? ¿Por qué demora tanto en llegar las vacunas a las regiones? Y si es un problema de la cadena de frío, ¿no se ha tenido previsto esto con anticipación? ¿Qué decirle a los adultos mayores? Bien, muchas gracias por la pregunta. En primer lugar, la vacuna que llegó de Sinopharm, que no requiere condiciones extrema de frío, se ha repartido a todo el territorio nacional para quienes están en la primera línea de lucha contra la pandemia, es decir, al personal de salud. La vacuna que estamos recibiendo en la actualidad, que es de Pfizer, requiere condiciones de frío no normales, como son las que estamos acostumbrados, sino condiciones de frío extremo, de menos 60 grados por lo menos. Hay un número limitado de lugares que tienen la capacidad para almacenar este tipo de vacunas a ese frío extremo. Y esto realmente no se podría anticipar con mucho tiempo, porque la posibilidad de establecer estos establecimientos de frío toma tiempo. Sin embargo, ya se han tomado medidas, tenemos algunos lugares en diferentes regiones del país que están en condiciones de hacer eso, y ya hemos vacunado en San Martín, en Loreto, en Adequipa, y en otros lugares de nuestro país que sí disponen de esas facilidades. Y luego, con las negociaciones que estamos haciendo con otras vacunas que no requieren un frío tan extremo, nos aseguraremos de cubrir todo el país y todas las regiones. Radio Libertad. ¿Cómo está el presidente? Miguel López de Radio Libertad. Presidente, sobre justamente lo que viene a ser la vacunación irregular que se ha dado en varias regiones, ¿qué acciones se viene tomando? Hizo uno también, presidente. En este caso, los periodistas no estamos en ninguna fase de vacunación. ¿Por qué es eso? Y una tercera, se ha hecho el pedido también que el gobernador ha estado indicando que hoy día no se lo ha dicho, que es justamente para que la región pueda adquirir las vacunas rusas. ¿Ha tenido usted la reunión pertinente o la documentación por parte del gobernador regional? Bueno, sobre el último punto, tendremos una conversación más extensa con el gobernador regional en un tiempo más, y ahí conversaremos de estos temas. Pero sobre el primer tema, lo que le puedo indicar es que se están tomando las medidas precisamente para evitar que alguien se salte de la fila. En este momento, lo que estamos haciendo es estableciendo una secuencia, un orden de vacunación que ha empezado por la primera línea de defensa contra la pandemia, con aquellos que nos protegen, hay que cuidar a quienes cuidan a nosotros, se incluye la policía, las Fuerzas Armadas y los bomberos, pero luego se ha introducido el grupo más vulnerable. El grupo más vulnerable son los adultos mayores. Con la disponibilidad de vacunas que tenemos, hemos empezado por vacunar a aquellos que tienen de 80 años o más. Las estadísticas nos indican que el 70% de las defunciones son de adultos mayores. Y la función del gobierno y del Estado es proteger la vida. Por eso estamos dando la prioridad a los adultos mayores. Hemos empezado por vacunar a los de 80 años para arriba, luego iremos de 70 y 60, de acuerdo a la disponibilidad de vacunas. Pero luego, los periodistas, en fin, todos los trabajadores diferentes vendrán ya en un orden organizado territorialmente. Y eso se hará una vez que completemos la vacunación de los grupos más vulnerables y aquellos que están en la primera línea de defensa. no se preocupe, ya les tocará. Lo importante es contarles y decirles que ya en este momento de haber empezado con cero vacunas, contamos con el compromiso firme y con contratos por 48 millones de vacunas que de aquí a fin de año servirán para progresivamente vacunar a toda la población. Pero eso no es todo. Además, seguimos negociando con dos, tres o cuatro laboratorios con los cuales ya estamos a punto de concretar contratos en un contexto internacional extremadamente difícil en el cual hay muy pocos proveedores de vacunas y muchísimos países pidiendo. El haber logrado estos 48 millones de dosis ya es un primer paso importante y en las próximas semanas solo cuando tengamos las cosas aseguradas no decir cosas en el aire. Cuando tengamos las cosas firmes anunciaremos cuántas dosis más de vacunas tendremos que nos servirán aún para vacunar a muchísimas más personas y si es necesario volver a vacunar el próximo año. Última pregunta medio nexo. Señor presidente, muy buenos días. En verdad, el tema de vacunas es más importante en este momento. Sí, correcto. Le pregunto, señor presidente, al 28 de julio cuando usted deje el cargo para dar paso al nuevo presidente. Cifras realistas. ¿Cuánto ha estimado el gobierno? ¿Cuántas personas estima el gobierno que ya estarán vacunadas contra el COVID? Mire, el mínimo ya sin contar con ninguna dosis más de vacuna prometida por lo menos tendremos tres millones y medio de personas vacunadas. Si tenemos éxito en las negociaciones que estamos a punto de concluir podríamos triplicar eso. Pero yo prefiero decirles que tenemos por seguro alrededor de tres millones y medio pero podría ser mucho más y no quiero adelantarme hasta tener todo listo. El 28 de julio además de vacunas lo que haremos es dejar un país en orden. La transmisión del mando se hará de una manera ordenada y estructurada sentando las bases para que el gobierno que empieza el 28 de julio pueda operar de manera clara, transparente y eficiente e implementar su plan de gobierno de una manera adecuada. Nuestra tarea durante estos pocos meses en el gobierno ha sido poner la casa en orden conseguir las vacunas reactivar la economía asegurar elecciones limpias y transparentes hacer lo imposible para que los chicos no pierdan el año escalar en esta situación tan terrible que tenemos con el impacto de la pandemia y seguir luchando contra la corrupción. Estos cinco compromisos los dije en mi discurso inaugural y los repetiremos al final de nuestro gobierno. Muchas gracias. 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 Gracias.